Bueno, y no siga con el mismo cuento, ah, que así como estás, no te puedes ir a vivir solo a un cuarto. De aquí no te vas hasta que no te repongas del todo, o por lo menos, hasta que puedas caminar sin que te dé mareo. Pero es que Natalia, a mí me da mucha vergüenza, oye. Ay, deja la bobada. Y tómate esto, que esto te hace bien. Estás vivo de milagro. A ti, más que Santi Esteban Bonfante, el que te debió salvar fue Dios. Qué tonto fuiste. Ajá, ¿y cómo amaneció el para-skin de las medias morales? ¿Y a ti quién te permite entrar donde no estás invitado? Ah, no, si estás bravo es porque estás bien. Ah, don Santi Esteban Bonfante, dice que todavía tiene como para quince días más de cama. Ay, y él feliz. Imagínate, sin hacer nada, bien atendido, comiendo bien. Ay, te ganaste la lotería. Debería darles la gracia al toro ese que te corneó. Te vas ya de aquí o te pongo este plato en la cabeza. Ay, bueno, ya van a empezar la peleadera. ¿Y tú cómo le vas a poner el plato en la cabeza al que te salvó la vida? ¿Que tú qué? No, de qué salvó ni qué salvó, ah. Si alguien te salvó la vida, fue Natalia. ¿De qué estás hablando? Se jugó la vida poniéndose encima tuyo para salvarte del toro. Bueno, bueno, ya déjala con besadera, oye. Que don Santi Esteban dice que si habla mucho le hace daño. ¿Que tú me tapaste del toro? Y no solo eso. En los cuatro días que te la pasaste durmiendo en la casa de don Epifanio del Cristo, esta muchacha no durmió un segundo, poniéndote los pañitos, atendiéndote el suero, echándote... Ya, ya, vete de aquí, Valditrudis, que don Santi Esteban dice que la visita le hace daño. Ay, niña, pobrecito, ahora todo le hace daño. Ay, ya, vete, oye. Bueno, ya vuelvo. Bueno, tómate esto, ah, que eso te hace bien. A ver. Y ahora te duermes un poco. Nosotros nos vamos para misa, pero nos demoramos solo lo que dure la misa. Cualquier cosa, le pegas el grito a Santiago el hermoso. Natalia. ¿Qué? Tú me cuidaste todo el tiempo. Yo pensé que las habían invitado. Tanto así que le iba a decir que mientras ustedes iban a la fiesta, yo acompañaba a tránsito. No es necesario. No los invitaron. Pues a mí me parece muy raro, porque de cualquier manera ustedes son parientes. Si Epifanio es así, mejor no hablemos de eso. Natalia, apúrate. Me voy saliendo. ¿Y ya hablaste con tránsito? Sí, ya le pegué su regaña. Además le viste haber pegado su muñequera. Nora, ¿tú no estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Estás así por lo que te he hecho tránsito? Nora. Mayak, ¿tienes la casa? Buenos días, tío. Buenos días. Buenos días, Waldi, ¿tú? Buenos días, don Epifanio. ¿Y estás atento? No sé si le ofrece algo. Claro que yo no creo que vaya a necesitar nada. Tío. Ay, esto sí es un milagro. Usted por acá. ¿Cómo estás, sobrina? Bien, tío. ¿Cómo estás, Santiago? Usted a mí no me hable porque tú y yo estamos enojados. Ah, sí, sí, es que se me olvida. Ajá. ¿Y cómo sigue el convalesciente? Bueno, mejorando, pero todavía sigue muy débil. Sí, por toda la sangre que perdió. Prepárale un agua de caldo santo con doce yemas de huevo bien batidas y una copa de vino añejo, ¿ah? El vino que lo proporciono yo. Gracias. ¿Se va a comer doce yemas de huevo? Tú a mí no me hables, que tú y yo estamos enojados. Bueno, iba a mandar a Sebastiana, pero preferí venir en persona. Mañana, después del matrimonio, hay una pequeña reunión en mi casa. Victoria y yo quisiéramos que ustedes nos acompañaran. Gracias, tío. Sé que he debido invitarlas con más anticipación, pero... Ajá, también tú estás invitado, pero sin la banda, ¿ah? Muchas gracias, don Epifanio. Y también tú, pero sin que me dirija la palabra. Ah, porque estamos enojados. Porque estamos enojados. Mandaré a alguien para que acompañe al literato torero. Gracias. ¿De verdad quiere que vayamos, tío? Somos parientes, ¿no? Hasta mañana. Hasta mañana. Ay, papá, invitado al matrimonio de don Epifanio del Cristo Martínez. Ay... Oye, ¿y ahora qué me pongo? Tú sabes que has tomado la decisión justa, Epifanio. Y que lo que has hecho y lo que vas a hacer mañana es lo mejor para ti y para todos. Hay una gran diferencia entre saber algo y entenderlo, Sena. Y una diferencia más grande entre entender y aceptar. Bueno, tú ya lo sabes. Ahora entiéndelo y acéptalo. Punto uno. Cásate con Victoria. Punto dos. Entrégate totalmente a ella. Y punto tres. Olvídate de Nora Márquez. ¿Te parece muy fácil olvidar, Sena? ¿Te parece? ¿O es que tú ya olvidaste? Estamos hablando de ti y no de mí. De tus sentimientos y tus pensamientos y no de los míos. De mis sentimientos, sí. Sí. Victoria lo descubrió. ¿Descubrió qué? La razón por la que me caso con ella. Ay, Epifanio. Era lo único que faltaba. ¿Y cómo fue que lo descubrió? Los ojos hablan, Sena. Y a los míos los dejé hablar delante de ella. ¿Y ella qué dijo? Pero no con los ojos, sino con la boca. Nada. Que se casaba conmigo. ¿Sabes una cosa? Trato de ponerme en su lugar y no sé lo que hubiera hecho. Uno a más se puede poner en el lugar de nadie, Sena. Porque si así fuera, todo sería más fácil. Y el mundo sería un aburrimiento. ¿Y qué le regalamos? Eso no es problema. Cualquier cosa de esas que trajo Yadira. Algo para la casa. Eso puede ser. ¿Y qué nos ponemos? El tío nos dijo si era de gala o no. Pues lo que tenemos, Natalia. Ay, Nora, yo sé lo que estás sintiendo. Y lo puedo sentir por ti. Pero tienes que hacer un esfuerzo y sobreponerte. Te siento como si me fuera a morir. Ay, Nora, por favor. O como si ya estuviera muerta. Si yo hubiera querido, me había hecho invitar diciendo en la cena que le exigiera a Epifanio que me mandara la invitación. Oh, juadrina Pérez, que se te puede ir la mano con Sena Martínez. Hombre, deja las cosas como están, que con que Epifanio nos deje en paz. Yo creo que es suficiente. Che, pero ¿a dónde está tu sentido de la ambición, hombre? A ni se tosi manca. Con lo que sabemos es Sena Martínez. Es casi nada de lo que sabemos, oye. Pero con lo que sabemos es mucho lo que podemos sacar. Claro, con mañita para no alborotar el avispero. Pero, ¿sabes? Por ejemplo, se me ocurre que Epifanio te deja a ti en arriendo la tienda, tú la manejas y nos repartimos el billete. ¿Qué te parece? Estás más loca que una cabra. Epifanio arrenda la tienda. Y a mí, mira, es más fácil que se devuelve si no. Y una vez que tengamos la tienda... Oye, tú todo lo das por hecho, oye. Yo me encargo de que Sebastián me deje administrando el bar de las ninfas. Y se la dueña en la lotería. Eso sí que produce billete, ¿oíste? Oye, Edrina, ¿estás segura que la enfermedad de la lengua no se te subió a la cabeza? ¡Hombre! Mira, si hay dos personas que Epifanio del Cristo Martínez odie en San Jerónimo Los Charcos, son Adrina Pérez y Aliceto Simanca. O sea, tú y yo, ay, ya te imaginas pues, que nos va a dejar sus mejores negocios. ¡Hombre! Así como vas. ¿Va a terminar pidiéndole a la finca, pues? A la finca no, pero un pedacito de tierra así, donde quepan unas 10 o 12 vaquitas. ¿10 o 12 vaquitas nomás? ¿Qué? ¿Le vas a pedir a Epifanio? ¡Claro! No, directamente no, pero si le digo a Sena para que ella gala la voz con Epifanio. ¡Hombre! Ahora sí estoy seguro. ¿De qué? De que la enfermedad de la lengua se te fue a la cabeza. O que el ñeque te está saliendo chiviado. Necesito cagajón. Uy, tú sí pareces un puerto más jevetado. Parece que reencarnarás parado ahí mismo, ¿viste? Ven, ven conmigo, oye. No, yo contigo no voy ni a la esquina. Todavía estoy molido y adolorido por la barrida del pueblo, oye. Bueno, baja el tono, baja el tono que estás hablando con reencarnación Vargas, ¿viste? Sí, como si no supiera con quién estoy hablando. Y ahora, ¿qué estás inventando reencarnación Vargas? Ven acá. Ajá, sí. En mi primera reencarnación conocida, yo tuve que vivir las siete plagas de Egipto. Che, ya comenzó con el rollo ese otra vez. Primero, fue cuando el agua se convirtió en sangre y después la invasión de las ranas. Reencarnación Vargas, si estás pensando meterle ranas a Epifanio del Cristo Martínez, acuérdate lo que te pasó con la sal. Después llegaron los enjambres de mosquitos y los tábaros y las pústulas y las pestes y después el granizo. ¿Me viste bien? El granizo. Yo estaba ahí cuando el mismísimo faraón en persona, amigo mío, abrió la ventana y vio caer una lluvia de granizo con fuego y todo. Uy, otro que también le dieron ñeque chiviado. ¿Onde me vas a decir tú que vas a hacer llover granizo en San Jerónimo de los Charcos? Mañana, cuando Epifanio del Cristo Martínez y Derrotapineado salgan de la iglesia rumbo a su casa. Yo voy a hacer llover algo peor que el mismo granizo. Por eso es que te digo que necesito cagajón. La iglesia rumbo a su casa. Buenos días, don Epifanio. Hoy tampoco yo he herido, ¿sabes? ¿Quieres que le hagan antes de desayuno? Hoy el desayuno es después de la ceremonia porque hay que comulgar. Se me había ido hoy la cabeza. A mis escenas también la van a llevar a la iglesia. Pasa a ver si le preparo el desayuno o tampoco. Ah, ah, ah. Imposible. El padre José de la Morada advirtió que si me aparecía con la cama de cena se negaba a darnos la bendición. Entonces lleve la cama y así nos salvamos todos de ese matrimonio. Miércoles. Esto va a ser una vaina con Sebastiana, ya lo vi. Ah, me hubieras esperado y hubiéramos desayunado juntas. Es que no tenía hambre. Solo quería un fresco. Ayer al mediodía solo tomaste fresco. A la noche lo mismo. A punta de fresco te vas a consumir, niña. Pero es que no me pasa bocado. ¿Por qué no me ayuda? Es que necesito separar las doce yemas que me recetó el tío Epifanio. Si con ese régimen tránsito no se levanta en tres días, es porque ya no se levanta. Claro que a lo mejor lo que yo quiero es que no se levante. Por aquí tienen que pasar. Y cuando pasen, van a ser las siete plagas de Egipto las que viví junto al faraón, amigo mío. Bueno, Reencarnación Varga, ya te ayudé en lo que necesitabas. Si te hace falta ayuda, pídesele al faraón ese. Negativo, Aniceto Simanca. Tú conmigo, Reencarnación Varga, vas a tener que llegar hasta el final, ¿oíste? Hombre, yo contigo he ido tres veces al final y siempre he salido quemado. Oye, esa misma vaina le dijo el faraón a Moisés. Y fíjate tú, quien salió perdiendo fue el faraón. Bueno, vamos a armar esta vaina aquí, a colgarla. ¿Vamos a qué? Mira, en mi primera reencarnación conocida tuve la oportunidad y el privilegio de trabajar al lado del famoso pintor y escultor Leonardo da Vinci. Un hombre que sabía mucho, ¿ah? Y fue mucho lo que yo aprendí. ¡Ja, ja! Mira, mira aquí. Ah, estoy mirando ahí. ¿Cómo así? Es que no entiendes tú. Pues que no entiendo lo que no se entiende. ¿Te das cuenta lo importante que es reencarnar y acordarse? Mira, este que está acá, ese eres tú. Mira, ese no soy yo, oye. En forma figurada, hombre. ¿Y este que está acá, quién es? Bueno, pues si este soy yo, este puede ser cualquiera. Este soy yo. Y vamos a ver, ¿estos quiénes son? Bueno, eso sí no es gente, es un poco egolista y... En sentido figurado, estos son Epitafio del Diablo Martínez, su nueva esposa y toda la barranda esa de invitado. ¿Y esta vaina qué es? Hombre, si esto es gente, esto tiene que ser más gente. Ese cerebro tuyo sí es bien cortico, ¿ah? Esta vaina es el cielo. El cielo desde donde caerá la lluvia que bañará a Epitafio del Diablo Martínez y a toda su gente. Y que dejará escrito en la historia de San Jerónimo de los Yerco. Que el matrimonio de este tipo fue el más apestoso de todos los tiempos. ¿De quién estás hablando? Tú sabes mucho más de mis sobrinas que yo, ya que eres su socio. Bueno, yo solo quería saber si te había comentado algo del salón, de los viajes. Ah, ellas no comentan sus cosas conmigo. Por terceras personas yo sé que les va muy bien. Y que las mujeres de San Jerónimo ya detestan los sábados y los domingos, solo porque no hay salón. Y eso es todo. ¿Eso es todo? Ah, ¿y qué es el misterio, Santichemán Bonfante? No, 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 no hay ningún misterio. ¿Y entonces a qué viene tanta pregunta? Solo quería saber si estabas informado. Bueno, me voy corriendo a cambiar y te veo en la iglesia. Voy saliendo, Sena. Ha llegado el momento. Dame tu bendición. Niño, estás muy elegante con esa corbata, pero... Bueno, cuando uno usa corbata es mejor ponerse zapatos. Bueno, es que... Como yo zapatos no uso, no tengo. Y comprar un par de zapatos para ponerme una sola vez. Pues sí, ¿no? ¿No, Rey Natalia no han llegado? No. Bueno, ya quedaron a encontrarse conmigo aquí afuera, pero... Ah, mira, ahí vienen. Bueno, Santiago, adelántate, que tu carro es más rápido que nosotras. Yo creo que hubiera sido mejor que no hubieras venido. Tenía que venir. Hubiera venido, aunque no nos hubieran invitado. Vamos, vamos. Estás muy linda, Nora. Ojalá. Me ha venido la novia. La novia siempre llega después del novio. Y el novio no ha llegado. ¿Y qué estaban haciendo, eh? No sé, pero era algo muy raro. ¿Y qué tenían? Unas cuerdas, una madera y dos carretillas. Cuerda, madera y carretilla. Esto debe ser muy duro para ti, ¿eh? Bueno, pero yo creo que tú tienes la culpa. ¿Yo tengo la culpa? ¿Por qué? Claro que sí. Enamorada de él, has debido jugártela de frente. Con decisión, con sinceridad. Cuando uno quiere, va de frente, Nora. Nora. Ajá, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Nora Márquez. Buenos días a todos. ¿Santiago? ¿Seguimos enojados? ¿Seguimos enojados? Pégate una carrera hasta la casa de Justaquio Pinedo. A ver qué pasa, que no llega. Voy en el carro. ¿Tienes gasolina? Sí, está el tanque lleno. Entonces, ve en el carro. Bueno. Pablo, es que eso de que están enojados es puro cuento. Que no llegue. Que no llegue. Que no llegue. ¿Qué estás diciendo, Nora? Ay, déjame tranquila, Valitrué. ¿Qué? Natalia, don Epifario, está como nervioso. Es que no para menos, ¿ah? Que casarse pone nervioso cualquiera. Tú también te vas a poner nervioso cuando te cases con tránsito. Ay, niño, ¿qué estás diciendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.